Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yusmari y les doy la bienvenida un día más a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre 10 errores que debemos evitar al lavarnos la cara. Pero si te quieres informar, pues quédate a ver este video. Desmaquillarse cada noche favoreces a que te salgan granitos o se te irrite la piel. Muchas irritaciones de hoy en la zona de los ojos o la cara provienen de no haberse desmaquillado al irse a dormir. Lavarse la cara con agua caliente. Usar agua caliente o muy caliente puede favorecer a que aparezcan pequeñas venitas en tu rostro. Y además el calor tiende a secar la piel. Sea tiempo de frío o de calor, es mejor el agua tibia. No uses agua caliente para lavarte la cara. No. Lavarte la cara más de 3 o 4 veces al día. La limpieza es buena, pero un exceso puede llevar a que el manto lipídico de la piel se dañe y la piel se estropee. El manto lipídico está formado por sustancias grasas que le dan a la piel mayor flexibilidad. Hablamos de lavarse mucho la cara durante un tiempo continuado. Si te lavas la cara 5 veces un día, no pasa nada, ni 2. Si lo haces durante meses, la piel de la cara se puede estropear. Usar jabones agresivos. Un jabón agresivo puede irritar la piel, sobre todo si es sensible. No lo uses con agua caliente ni te frotes con nada abrasivo como una esponja o un cepillo. Creer que no necesitas esfoliarte la piel. Por eso con los años la piel luce más apagada y áspera. Usar un esfoliante suave una o dos veces a la semana por la noche es lo ideal. Es importante para mantenerla saludable. Usar una temperatura del agua incorrecta. No te voy a decir que no lo hagas de vez en cuando, pero cuidado, porque si el agua está muy fría, se corre el riesgo de que afecta los vasos capilares de zonas como alrededor de la nariz y es posible que notes que se ve más rojo que de costumbre. Tal y como le afecta el frío del invierno, cuando notas como la cara se pone más fría e incluso se corta. Enjuagarte la cara. De este modo, una vez hayas lavado la cara con el jabón, es necesario que elimines cualquier resto que puedas quedar con agua. E incluso que cuando hayas acabado, vuelvas a pasarte agua por la cara para que realmente la piel quede completamente limpia. No hidratarte la cara después del lavado. Después de lavarnos la cara, debemos aplicar crema hidratante o unas cóticas de aceite para bebé. Es importante para que la piel retenga más humedad, protege la piel, evita que se reseque. Siempre después de lavarte la cara, hidrata. Abusar de las toallitas faciales. Úsalas solo en caso de apuro, cuando necesitas una limpieza rápida. Pero mejor no las uses de forma cotidiana. No limpian a fondo a pesar de que te lo parezca. Dejan restos en la piel. No son equiparables a como lavarse la cara con un jabón adecuado. Dejar unos segundos que el jabón actúe y secar la piel. Secarse demasiado fuerte. Secarse la cara también es una actividad que requiere una atención especial. Tienes que hacerlo con pequeños toquecitos y no frotar como de hecho hacen prácticamente todas las personas. Solo de esta forma no se deshidratará la piel y no pierde elasticidad. ¡Suscríbete al canal! Recuerden que siempre antes de usar algo nuevo tienen que ver sus reacciones en la piel. Porque todas son diferentes y puede que no te quede o asiente ese tipo de producto. Y pues nada, hasta aquí el videito de hoy. Un video totalmente informativo que espero que haya sido de todo sobrado. Si fue así, regálame por favor una manito arriba. Puedes suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Yo desde aquí, desde Cuba, les envío miles de bendiciones. Cuídense mucho y nos vemos pronto en otro video. ¡Bye!